Los pasajeros de vuelo 70 de Avianca, con destino a Washington, se retengan a pasar a la sala de espera número 7. 12 pasajeros de flight 70 de Avianca, desde Washington, por favor, pasen a la sala de espera número 7. A los pasajeros de vuelo 6342 de Iberia, con destino a Madrid, se retengan a pasar a la sala de espera número 19. A los pasajeros de vuelo 6342 de Iberia, con destino a Madrid, se retengan a pasar a la sala de espera número 19.